Ya perdoné, bien perdonado Ya despedí con mi pasado Instantes que no dejan ser Suelo tomar como amuleto La soledad no es mi desierto Es confidente excepcional Mientras pueda imaginar Toda la realidad Esa manía de abrazarme Solo a mi verdad Luna llena No tardes en dar Tu compañía la prefiero más Es secreto Tú mi plenitud La soledad es más que mi virtud No es disfrazarme de tristeza Es contemplar con más certeza Acostúmbrame a no estar Que las semanas fueron meses Aunque tardío ya florecer Suelo dejarme contemplar Mientras pueda imaginar Sobra la realidad Y esa manía de abrazarme Solo a mi verdad Solo a mi verdad Luna llena No tardes en dar Tu compañía la prefiero más Soledad Es secreto Tú mi plenitud La soledad es más que mi virtud Mi compañía Soledad Déjate amar Mi aliento A abrazar Los recuerdos Que tú me das Te di con suspiro A la luna Suelo escapar Luna llena No tardes No tardes en dar Tu compañía Tu compañía La prefiero más Es secreto Tú mi plenitud La soledad Es más que mi virtud No tardes ¿Vas a Tu compañía Gracias.